Bueno, vamos a ir dirigirle el camino, hay un servidor de esta cuarta carrera. Manchilina de Orian, Pedro River, Hombre, Gerardo Bafuca, Huentru, Matador Fausta, Canoelos, Tichas y Juárez. Van rumbo a la suelta, Conor Maia, el bandera no para alto. Largaron el premio, Fisnacios Jesús Romero. Vale, rápidamente enseñar el camino, Bafuca, Pequeña, Betacab, Borrellita y Gloria, en la tercera ubicación, Huentru. Por dentro viene corriendo Red River, más abierto viene corriendo Gerardo, más atrás viene corriendo el competidor. Canoelos, por dentro viene siendo el sucio la competidora, Manchi, más abierto Tichas. Recorre ya los primeros metros de carrera, viene marcando y poniendo el ritmo de la competencia. Lidia de Orian, en la segunda ubicación, viene corriendo Bambuca, en la tercera roja de River, en la cuarta ubicación, Huentru. En la quinta, Canoelos, más abierto Gerardo, por dentro viene corriendo Manchi, recorre ya la recta opuesta. Bambuca, Lidia de Orian, comparte el puesto de guardia. En la tercera ubicación, viene corriendo Red River, en la cuarta ubicación, viene corriendo Huentru, abierto Carverón. Más atrás viene corriendo por dentro Manchi, abierto y cerrado, recorre los últimos mil metros de carrera. Bambuca, Pequeña, Betacab, Estilla, Sobre, Sinteriorea. En la tercera ubicación, en la tercera ubicación, viene corriendo Bambuca, en la quinta ubicación, Huentru. Ha fallado con Canoelos, más atrás viene corriendo Huentru, por dentro viene haciendo el suyo de competir, Tischer. Abierto viene corriendo, llenando, así recorre a mitad del último cobo. Lidia de Orian, Bambuca, Bambuca, Lidia de Orian. En la tercera ubicación, Canoelos, por dentro Red River, más atrás Huentru. Hacen el ingreso al tiro, derecho a final. Lo viene haciendo el expositivo, la de la tercera Lidia de Orian. En la tercera ubicación, Bambuca, en la tercera canoelos, la puerta no encuentra paso Red River. Últimos 300 metros para disco, Lidia de Orian, Bambuca, Bambuca y Lidia de Orian, no encuentra paso Red River. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Somos Matadores! ¡Somos Matadores! ¡Matadores de Colomar! 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 7, 5, 1, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10.